VIA BOYS NORANECO Hoy estaré siendo interrogado ¿Por qué? Porque digamos que hace ya como un mes y medio Iba a grabar lo que ustedes conocen como preguntas y respuestas Pero por causas de mi olvido Se me olvidó y no lo he grabado Pero tranquilos, por eso estoy aquí Así que ya mejor quito ese filtro blanco y negro ahora Y pongo música movida para empezar bien el video Eso me gusta Así que vamos con todas sus preguntas Estoy en otro fondo diferente porque pues aquí da más la lucecita Pero este lado me veo como oscuro, pero no importa, no importa ¿Me saludas? Hola, ¿hotel? Ahora veo por qué casi no hago ya esta sección Carnal, te quedaste como ocho meses en el pasado Eso es cierto ¿Tu canción favorita de Cartel de Santa? Hace tiempo la escuchaba y vaya que me gustaba una Que todos la conocen Y esa es éxtasis ¿Jugarás forred con tus suscriptores? Con solo decirte que ni lo tengo descargado Probablemente en un futuro lo descargue y si juguemos Si pudieras hacer un video junto a un youtuber famoso ¿A quién escogerías? Hola, soy Germán Nah Como yo soy muy rebelde me gustaría hacer una colaboración con Skabeche O Gabo Reber ¿Cuál es tu videojuego favorito? Yo, Metridas ¿Qué es lo que te gusta hacer con tus suscriptores? Pues hasta ahora no he hecho nada con ellos Más que sortear cosas y a veces conocerlos en persona Cuando voy por la calle pero de hacer a ser así pues no he hecho nada ¿Qué prefieres? ¿Videojuegos o juegos virtuales? Es lo mismo carnal ¿Cuántos años crees que van a pasar para que tengas tu primera placa de YouTube? Yo opino que va a pasar un año más ¿Seguirás en La Paz? Sí ¿Por qué no subes Fortnite? ¿Qué te importa? ¿Te gusta la Santa Grifa? No Si nuestro actual emperador, Amlord, te diera la habilidad de borrar una cosa y que no fuera mi existencia ¿Qué sería? Todos ríanse ¿Y a ti quién te habló? A ver, espérate Según esto iban a ser un preguntas y respuestas, no una pelea en comentarios ¿Qué está pasando? ¿Qué prefieres? ¿Papá o mamá? Los dos tienen un trabajo muy importante en la vida de una persona Así que prefiero a los dos Si pudieras ser un personaje famoso de cualquier época, ¿quién serías? Michael Jackson ¿Qué te molesta de las personas? Que sean algo así como... Ay, o sea, amiga, como yo te decía ¿Comes pizza? Sí ¿Te gusta el pepino? ¿Para cuándo la colaboración con Willyrex? ¿Para cuándo abra los ojos? ¿Subirías un 24 horas siendo papá? Sí Estoy pensando en hacerlo ya que tengo un sobrino de 9 meses ¿Puedo ir al baño? ¿Qué? ¿Por qué tus vlogs son tan cortos? Tal vez será porque me gusta más disfrutarlo que grabarlo ¿Me mandaría saludos en uno de tus videos? Saludos, mafer ¿Por qué ella no me ama? ¿Qué esperas de la vida? Lograr quien quiero ser, ¿sabes? Algo así como poder estudiar la carrera que quiero Administrador de empresa o comunicación Y poder formar alguna familia Y poder triunfar Un saludo para Alexandra Porfis Un saludo, Alexandra, desde aquí de Saltillo hasta Torreón Bueno, aquí hay otro ejemplo de por qué mis videos duran tan poquito No fueron tantas preguntas Fueron como 30 por ahí, ¿sabes? ¡Wow! Pero ya saben que a mí no me gusta que dure muy poquito esto Así que vamos a ver a quién le llamamos en el video de hoy ¿Puablemente sea más de una persona? Me acercaría aquí con ustedes Y a la llamada que hagamos me voy a poner en modo político Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel Pérez Ah, ok, ok ¿Sabes quién habla? Sí, Lorenzo Vlogs Sí, eso es todo Pues prácticamente vi tu número ahí en los comentarios Y pues ya sabes, ahora va a ser tradición llamarle a personas en el video Ok Y pues nada, te tocó a ti Gracias Sí, de nada Voy a hacer la misma técnica Tiene 5 minutos ya sea de fama para que digas cualquier red social que tú quieras Así que te lo dejo a ti en 5 segundos Perdón, me equivoqué Ok, por favor, me pueden seguir en mi canal que se llama Mission Day 3D Ok, eso es todo, ¿vale? Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte ¿Algo que quieras decir extra? Pues no, saludos a todos y gracias, Lorenzo Sí, de nada, de nada Pero bueno, te cuelgo porque tengo que seguir aquí grabando Sí, gracias, bye Sí, adiós Primera persona, ahí vieron cómo me puse político así, bien padre Bueno Hola, hola Bueno ¿Con quién tengo el gusto? Con Karol Hola Karol, ¿sabes quién habla? No ¿Habla Lorenzo Vlogs? Hola Hola, hola, vi tu número ahí en Instagram, me mandaste mensaje Sí Y pues nada, hoy te tocó en el video de hoy de que te hablara Y pues nada, voy a hacer la misma técnica del video anterior Que era darte 5 minutos de fama, ya sea para publicar lo que tú quisieras Para decir promoción a alguna de tus cuentas o algo así Ok, lo primero que visiten el canal de Lizeth Ibarra y el mío que es Karol Jacqueline Y que sigan a Lorenzo porque sus videos son muy buenos Pues ya nada, despídelos porque este video ya está a punto de acabar Bueno, adiós, suscríbanse a este canal Bueno, gracias por haber contestado Bye, adiós Adiós Saludos para Adrix Luis Francisco Rodrigo Valero Gerardo Trece Artemisa Luna Y bueno chicos, por mi parte de este video ha sido todo Pero bueno, sin nada más que decir Bio Boys No no neco Nos vemos Adiós Adiós Por un amigo Luis Francisco En足 laugh Ah J I I I I ¡Suscríbete al canal!